El INE informó que aún se conservan las sanciones a los partidos políticos por irregularidades desde procesos electorales de los años 2016, 2017 y 2018, que juntas ascienden a 340.773.346 aunque aún faltan por establecer o corregir otras multas surgidas del pasado proceso electoral. De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización respecto al estado jurídico que guardan las sanciones impuestas en esos periodos indica que por las sanciones establecidas por el INE para el 2018 el monto que se debe pagar es de 66.186.081 pesos. El PRI es quien más debe. La cifra asciende a 40.206.335.59 pesos y los que menos adeudan son Morena con 548.494.23 pesos y el PES con una sanción por 184.808.52 pesos.